Hola, os voy a explicar cómo crear un blog con Blogger. Primero de todo, tenéis que tener cuenta GMI. Entonces, entráis aquí en más y a Blogger. Para crear el blog, tenéis que darle aquí a nuevo blog y buscar una dirección que no esté cogida, que eso es complicado. Yo voy a poner consejos para novatos. Y el título, voy a poner lo mismo. Hay que elegir una plantilla, pero eso no os preocupéis porque la podéis cambiar en cualquier momento. Voy a coger esta, por ejemplo. Y ya tenemos creado el blog. Entramos dentro. Y esta es la página principal, donde podéis ver aquí los comentarios pendientes de moderación. Si es que ponéis que tenéis que autorizarlos primero. Los comentarios publicados por otras personas. Las páginas vistas hoy. Las entradas, que esos son los posts que vais poniendo. Y el número de seguidores. Si aquí le dais a Entradas, veis todas las entradas. Que en este caso, como no hay ninguna, pues no saqué nada. Y si le dais a Entrada Nueva, pues empecéis a publicar. Por ejemplo, Índice. Y cuando ya lo tengáis, le dais a Publicar. Y así vais añadiendo todos los posts que queráis. Para ver el blog, le dais aquí. Y os saldría. Si hubiera escrito algo, saldría aquí debajo. Ahora os voy a explicar algunas opciones que tenéis aquí dentro. Por ejemplo, si entráis en Plantilla. Podéis cambiar la vista que habíamos puesto al principio, al crear el blog. Las más sencillas, para empezar, son estas de aquí. ¿Qué veis? Yo voy a elegir, ahora por ejemplo, esta. Si os gusta, cuando encontréis una, le dais a Aplicar al blog. Y luego, también, si entráis aquí en Personalizar, podéis cambiar los tipos de fuentes. Luego en Avanzado. Los tipos de fuentes, el color del texto. Por ejemplo, yo voy a cambiar el título del blog. Le voy a cambiar la fuente, para que se vea más. Y el color lo voy a dejar. Para guardar los cambios, hay que darle Aplicar al blog. Cuando hayáis terminado de cambiar todo lo que queráis. También podéis cambiar el fondo, el color. Ajustar el ancho. Pues, volvéis a Blogger. También tenéis la opción de Diseño. Aquí podéis cambiarlo. Por ejemplo, podéis añadir un gadget. Que es, por ejemplo, las estadísticas del blog. El número de visitas que tiene. Entonces, le podéis cambiar el nombre y ponerle visitas. Que muestre todo el periodo, los últimos 30 días o la última semana. Yo voy a poner todo el periodo. Y que se vea el estilo este. Y le dais a Guardar. Y va a estar en esta posición. Si no queremos que esté aquí arriba, lo queremos más abajo. Pues lo cogemos y lo arrastramos para abajo. Podéis añadir más cosas. Por ejemplo, vídeos. Encuestas. AdSend. Esto es para poner publicidad en el blog. Que os lo explicaré en otro vídeo. Podéis añadir un texto. Una imagen. Bueno, pues lo que veis. Viendo, por ejemplo, la encuesta aquí. Aquí pondréis la pregunta. Las respuestas. Si queréis más respuestas, pues añadir las respuestas que queráis. Si queréis también que puedan votar varias opciones. Le dais aquí la pestañita. Si no, pues la dejáis sin marcar. Y solo podrán elegir una. Y la fecha y la hora de finalización. Se cerrará la encuesta y ya no podrán votar. Y le daréis a guardar. Cuando hayáis terminado de añadir lo que queráis. Le dais a guardar disposición. Otra opción es entradas. Aquí podéis ver todas las entradas que tengáis. Aquí como no hemos creado ninguna, pues está vacío. Vamos a crear una para que lo veáis. Por ejemplo, el índice. Vamos a poner aquí. Prueba de blog para no gatos. Y cuando terminemos lo publicamos. Vale. Y entonces aquí como veis os saldría. Para ver el blog, como lo lleváis, le dais aquí a ver blog. Y aquí van saliendo todas las entradas que vayáis publicando. Si queréis volver a la pantalla principal del blog, para cambiar cualquier cosa o añadir alguna entrada, tenéis que darle aquí. Entráis al blog y estáis otra vez en esta pantalla. Aquí veis las actualizaciones que tenéis del blog. Los comentarios pendientes de moderación, en caso de que hayáis puesto que tengáis que aprobarlos para que puedan comentar. Los comentarios publicados. Las páginas vistas hoy. Las entradas, que son los posts que vais poniendo. Y el número de seguidores. En los próximos vídeos os explicaré más cositas. Y nada, espero que os haya gustado y os haya servido.